que nos va a contar las maravillas del mirador américa invitan, cuéntame, dime todo bien don, jose cuénteme, cuáles son los platillos más deliciosos aparte de esta vistada preciosa que tenemos aquí en el fondo el mirador américa, cuénteme cuáles son los platillos y que recomienda usted a la gente cuando está aquí en su lindísimo restaurante mirador si gracias jose, tenemos una gran variedad pero digamos que lo que más sale lo que más la gente viene a pedir es el chuletón es un corte de cerdos de 600, 700 gramos que viene acompañado con papacón, yuca, frijolitos molidos pero después de eso tenemos lomitos, churrasco chicharrones, fajitas de re, fajitas de pollo ceviche, sopa seca, sopa de mariscos, una variedad en realidad bueno yo les puedo decir que yo he saboreado todos esos platillos que es una excelente cuchara la que hay aquí en el mirador américa aparte de una gran atención, un gran ser humano de germán así es que los estamos esperando germán para que hagan sus fiestas, sus bodas, sus cumpleaños mañana tenemos un cumpleaños, cuéntanos, cuéntanos sígueme contando sí claro, igual con todos los protocolos del ministerio de salud también hacemos eventos de 30, 40, 50, 80 personas verdad que a Dios gracias el lugar es bastante amplio entonces manejamos todos los protocolos el distanciamiento adecuado para este tipo de eventos y cómo andan los precios del mirador américa para que la gente más o menos se dé una idea cuánto cuesta la cena romántica contame, la cena romántica hablame de la cena romántica bueno nuestros precios son accesibles verdad pero tenemos una una escenita romántica es que es un costo de 45 mil colones ya en puestos incluidos pero el temita es que es muy agradable porque viene con todo una botellita de vino dos entraditas dos platos fuertes postre decoración de la mesa rosita todo verdad en realidad es muy completo la gente le gusta mucho pues se va muy satisfecha y eso permite que que de verdad usted le llegue al corazón a esa persona que usted quiere agradarle